Y esta canción de mi amigo campesino ángel que se viene a la ciudad Limay y los toros bravos Caminando descalzo por un sendero, muy feliz el mar Con la esperanza de un nuevo día, mucho mejor Atrás dejando mucha tristeza, no quiere volver Con su talento quiere triunfar en la ciudad Ángel Bailador, Ángel Bailador Moviendo su cadera con mucha gracia, bailando al bar Ángel Bailador, Ángel Bailador Dejando su pasado con esperanzas de triunfar Ángel Bailador, Ángel Bailador Moviendo su cadera con mucha gracia, bailando al bar Ángel Bailador, Ángel Bailador Dejando su pasado con esperanzas de triunfar Así es compadrito, Limay y los toros bravos Caminando descalzo por un sendero, muy feliz el mar Con la esperanza de un nuevo día, mucho mejor Atrás dejando mucha tristeza, no quiere volver Con su talento quiere triunfar en la ciudad Ángel Bailador, Ángel Bailador Moviendo su cadera con mucha gracia, bailando al bar Ángel Bailador, Ángel Bailador Dejando su pasado con esperanzas de triunfar Ángel Bailador, Ángel Bailador Moviendo su cadera con mucha gracia, bailando al bar Ángel Bailador, Ángel Bailador Dejando su pasado con esperanzas de triunfar Ángel Bailador, Ángel Bailador Moviendo su cadera con mucha gracia, bailando al bar Ángel Bailador, Ángel Bailador Dejando su pasado con esperanzas de triunfar Ángel Bailador, Ángel Bailador Moviendo su cadera con mucha gracia, bailando al bar Ángel Bailador, Ángel Bailador Dejando su pasado con esperanzas de triunfar